Y con motivo del aniversario 214 ya de la independencia de México, el gobierno de Puebla llevó a cabo una ceremonia presidida por el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. En el acto se realizaron los honores a la bandera correspondientes y al hacer uso de la palabra, el gobernador reflexionó sobre la responsabilidad que tiene la sociedad actual para reconocer el valor de la gesta independista que inició en 1810. Un momento para celebrar con orgullo y recordar que nuestro pasado no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una reafirmación del presente y del futuro que estamos y que deseamos seguir construyendo, reconociendo el trabajo y el esfuerzo de todos los que nos antecedieron. Y como en todas estas ceremonias cívicas participaron los titulares de los tres poderes públicos del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.